Porque el día de hoy estamos iniciando lo que ha sido denominado un espacio especialmente de atención para mujeres, niñas y adolescentes. Es la construcción de un esfuerzo gubernamental con el objetivo de poder escuchar, de poder prevenir y de poder atender la violencia de género que enfrentamos las mujeres en esta construcción tan social, tan difícil que se ha venido dando. Los resultados de esta violencia impactan la vida de nosotras las mujeres y lo impactan de una manera negativa en el estudio, en la salud, en infraestructura, en la vida cotidiana. Por eso, el ingeniero Salomón Jara ha instruido que más de 25 dependencias vayamos a los municipios exclusivamente a dedicar un tiempo, una jornada completa para la escucha de ustedes. Mujeres de campo, mujeres de escuela, mujeres de profesiones, porque la violencia no mira condición. La violencia en casa, en las calles, en las instituciones laborales está presente. Acatlán de Pérez Figueroa es la sede de esta jornada el día de hoy. Queremos darte esta bienvenida, queremos abrazarlas con este entusiasmo de servicio y que este contacto sea permanente. Tienen a dos grandes compañeros, el compañero Jesús, la compañera Yolanda, que son incansables. Y que aunque Acatlán está lejitos, en distancia, Acatlán de Pérez Figueroa está bien cerquita del corazón del ingeniero Salomón Jara, nuestro gobernador constitucional, y que hoy venimos en esta entera disposición a brindarles servicios. ...de que no tengo la menor duda que será el mejor gobernador del estado de Oaxaca en la historia del ingeniero Salomón Jara Cruz. Desde este rinconcito de la cuenca, enviéndoles un fuerte aplauso al gobernador, porque él ha enviado todas las dependencias del gobierno hoy a este municipio. Vamos a entregar más de 150 certificados parcelarios de gente que le va a dar legalidad a su predio y que durante muchos años no podían hacerlo. Hoy es un gobierno que cumple y es un gobierno que acerca los servicios estatales y federales a los que menos tienen. El gobernador, el ingeniero Salomón, que créanme, que como siempre nos lo ha dicho, es un fiel amigo de todos los zacatecos. Para nosotros es un verdadero honor y un gran logro que esta jornada nos visite, trayendo tantos módulos y tantos beneficios para todos nuestros paisanos. Es el momento, mi gente, es el momento de que se acerquen, de que pregunte hoy. Es para nosotros un gran honor que nos acompañe nuestra amiga secretaria de las mujeres, porque Acatlán está lleno de mujeres, mujeres trabajadoras, mujeres incansables, mujeres que día a día se levantan con todo el ánimo y poniendo el corazón en todas las actividades. Acompañadas, por supuesto, de grandes hombres líderes, porque también Acatlán de Pérez es un municipio en el cual tenemos grandes hombres líderes. Hablar de mujeres es hablar de una revolución total. Añadido experiencia y juventud, porque aquí hay muchos estudiantes. Estamos hablando de una revolución municipal, distrital, estatal, nacional y también mundial. Tenemos en nuestras manos todas las herramientas para poder hacer un cambio. Sueñen, sueñen chicas, pero sueñen despiertas. Abra los ojos y luche por todas aquellas metas, todos aquellos proyectos y todos aquellos propósitos que tengan, porque no hay límites. El único límite lo tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Así que los invito a que unamos fuerzas y Acatlán de Pérez se renueve por completo.